Ve ahora a estos taxistas costarricenses, cuando casi pierden la cordura, al querer entender las palabras de este chinito. Vea la reacción. Mil colones, San José. Aquí todo va. Mil, tres ceros. San Pedro. San, San Bella. San Pedro. San Pedro. San Pe. San Pedro. Pe. San Pedro. Dro. Dro. Que San Pedro le dé paciencia a este pobre taxista. Dos mil, San Pedro. Aquí todo va. Dos, uno, dos, tres. Dos mil. ¿Qué busca? Vamos a ver un jueguito, Chejoy. ¿Para abajo? Ya. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Se está buscando una dirección? Permíteme, ahorita le indico. ¿Qué guachito ya? Ah, no es que fíjese que necesitaba ir aquí, a la ciudad universitaria. Mejor sabe qué. Esa es una broma, desde Guatemala, reales, no es un saludo. Me respondía, miren, un saludito. Me escucha. ¿Qué guachito? ¿Qué guachito? ¿Ah? No lo entiendo. No te entendí ni m*****. ¿Insele? 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 ¿Lo hagas? ¿Insele? ¿Insele? ¿Ah? ¿No me hagas? ¿Insele? ¿Ah? ¡Español! Seca Vos fíjate que es como le cuesta decirle que me lleve aquí a la ciudad universitaria ¿Qué tan enredados que tienen? ¿Dale un saludo para la cámara escondida? ¡Dale un saludo! Un saludo a la cámara ¡Un saludo! Si Y quito el pan de la cámara escondida No lo sé, tú dime ¿Yo lo llevo al aeropuerto? ¿Usted va para acá al aeropuerto? ¿Usted? ¿Aeropuerto? ¡Ya! ¿Yo lo llevo? ¿Y esto va? No ¿Y esto? No, directo no, aquí no hay para aeropuerto ¿No va? ¡No va! No le entiendo, no le entiendo, yo es chino ¡Hola! No sé No sé No sé No sé El español no Solo español Yo lo llevo al aeropuerto Oye Oye Ah, es que le estaba explicando al señor que me busque ir al aeropuerto No sé No sé Es tan complicado No Ahora sí me está hablando ¿Sabes qué? Estamos desde Guatemala De Guatemala La cámara escondida A mí realiza un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No sé Un saludo Un saludo Gracias.